¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido, perdimos con el Castellón 2-0, yo creo que son justos vencedores Enhorabuena porque básicamente nos tiraron a puerta 3 veces y ya está, y con esas 3 veces metieron 2 y nos ganaron el partido Brutal, yo de verdad, mis días, un equipo que está en descenso, consigue pues bajarnos un poco a la realidad, ¿vale? Nos baja un poco a lo que viene siendo el Sporting, ¿vale? Un golpe de cura importante Al igual que Gallego quiso dar un golpe de realidad y decir a los mejores que estaban en el banquillo o a los mejores jugadores, a los que más podían aportar Eh, te portaste mal, no vas a jugar, ¿vale? No vas a jugar, voy a perder, pero tú te portaste mal Pues ahora mismo el Castellón nos dijo, sí, sí, pues tomar, tomar de esto, ¿vale? Bueno, quiero que vosotros opinéis en comentarios, me encantaría, la verdad, es muy importante para mí leeros Y que, bueno, evidentemente, dejes tu like, te suscribas, ya sabes, estuvimos en Twitch Si quieres pasarte por allí, pues cuando estés viendo esto, seguramente esté jugando ahí los Food Champions o haciendo el gilipollas O sea que, pásate por allí si quieres Y aparte tenéis en mis redes sociales una jugada bastante polémica Que la gente decía que el VAR que se equivocó, bueno, yo os lo compartí en redes sociales, en Twitter e Instagram Por si queréis echar un vistazo Vamos a hablar del partido porque creo que hoy, lo mismo, un golazo de cabeza Un pelín que a lo mejor puede haber alguna duda, tampoco creo que sea nada del otro mundo Y luego, pues un gol en el cual, pues meten dos balones ahí, uno suelta y un bombazo con la zurda Lo marca por palo del portero, es que el cubano traga, bueno, vale Lo que tú digas, pues en vez de perder 2-0, habríamos perdido 1-0, vale Porque nosotros no metimos ningún gol, lo que tú quieras, hermano Lo que tú quieras, vale, lo que tú me vengas a decir, me sirve, me sirve Con doble S, me sirve, y todo junto, vale Espectacular, vale El gallego hoy salió con una alineación que a todos nos dejó el culo roto Porque llevamos toda la semana con que vuelven a entrenar los Manu, los Pedro, los Nacho, los Grajera, los Gaspi, los Mariño Y volvió a salir con los Carmona, con los Javi Fuego, con los Kumich y con... bueno, pues ya lo que hay, vale Y dices, pues palante, gallego, con dos cojones, vale Que el equipo no castiga a los jugadores, pues ya los castigues tú y los quites del Prau Pero luego dices que siempre sales con los mejores en cada partido Y yo creo que hoy, pues no saliste con los mejores Yo, mi humilde opinión, quiero decirte Si sales de media punta con Carmona antes que Manu Pues escucha, no sé, no sé, yo creo que ya sales con 10 Sales con el 10, pero con 10, vale Pero bueno, tuvimos ocasiones, sí, tuvo una clarísima Juca Que la falló, clarísima de les clarísimes Primero había marcado un golazo de chilena, anulado Pero luego falló un gol clarísimo Y sobre todo la jugada más clara, la más polémica, la más salseante En la cual piten un penalti Que hace ni a Carmona Y lo tira a Carmona y lo falla O sea, Carmona hoy, bueno, lo de Carmona sacando todo el balón parado Es que ya, es que ya parece que un puto déjà vu O sea, yo creo que cada vez que juego a Carmona digo lo mismo Es que ya me aburro a mí mismo, joder Es que ya me aburro a mí mismo, hostia A mí mismo me aburro, joder La madre que lo parió, macho La madre que lo parió Todos los partidos igual, tío Todo sacado enfadado por lo mismo, tío Empezamos la segunda vuelta perdiendo Estupendo Pierdes contra un equipo en descenso Estupendo Vale, me parece fantástico Me parece magnífico No pasa absolutamente nada Pero hermano Hermano, no me vendas luego la moto De que sales a jugar con los mejores Porque entró Pedro Y sin hacer gran cosa ya se vio que hizo más cosas Y si entró Manu Y ya veis que el balón, pues por lo menos podía hacer algo Y luego, claro, la historia de que ahora dices tú No tenemos otro delantero Pues en teoría lo de Álvaro Vázquez Se piró pa' que nada Pa' nada Pa' ahorrar dinero Pa' ahorrar dinero Porque aquí, de momento, día 24 Suena Cui Piers Suena un chino Suena los cojones de Mahoma Pero al final no viene nadie A ver quién trae aquí A ver quién trae aquí A ver quién trae aquí Y ahora entramos en el universo paralelo De los cambios ¿Vale? Que después de ver cómo empieza la alineación Cómo va el partido Cómo va transcurriendo todo Los cambios Quites a Salvador Dejes a Javi Fuego Quites a Kúmich Quites a Aitor Dejes a Carmona en el campo ¿Qué haces, hermano? Que no seré yo científico Ni seré yo ahora mismo aquí José Mourinho Pero, hermano, si estás viendo Que Carmona está por el campo Estorbando más de lo que haz Y quites a Aitor Que por lo menos Pueda de velocidad Sin estar haciendo una puta mierda Quites a Kúmich Que lo mismo ¿Para qué? Para meter todo el juego por dentro Pero si luego el Castellón Tuvo lo súper fácil El Castellón Replegó todo el equipo en el medio Y a chicar balones Si es que lo pusiste en bandeja Dejaste de estirar el campo ¿Qué era para que subiera los laterales? Hermano Que los laterales doblen a los extremos Joder Si al final estaba Borja López Subiendo la puta banda Por delante de Saúl Joder Si es que eso no No sé No hace falta ser Científico, Babelo Y aparte que gastaste Tres cambios de cinco O sea Estás diciéndome Que no tienes a nadie en el banquillo Que te va a mejorar a Carmona O a Javi Fuego Perdiendo 2-0 ¿Eh? No puedes jugar Te la quites a Javi Fuego Yo qué sé Metes, no sé, tío A alguien A Nestallion Que sea Y quites a Carmona Y metes Por decirte algo Pues no sé A Gaspi Yo qué sé, loco Yo qué sé, sabes O a Nacho Méndez Qué sé yo Qué sabré yo Pero bueno Ya lo que hay No voy a decir nada Porque este partido te ha perdido Y escúchame El gallego La primera vuelta fue espectacular Repito Y es un entrenador de la Virgen Para el Sporting Y creo que es un paisano Porque dice esas cosas Como si hay que decir Pero hermano No me vengas diciendo El discurso de No, no Aquí jueguen los que mejor Ten cada semana Y luego me saques esta alineación Porque es que ¿Sabes qué pasa? Que mamamos Que acabas de tirar 3 puntos Contra un equipo de descenso ¿Sabes lo que te digo, no? Y además O sea, opositando Para perder el partido Opositando Porque no sé yo Quién cojones Pondráles órdenes aquí La jerarquía de ejecución de penaltis Porque si los venía tirando Yuka Cojones Que lo tire Yuka ¿Por qué tienen que tirar a Carmona? Porque lo hacen a él ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué me estás contando, joder? ¿Qué me estás contando? ¿Tienes al Pichichi ahí? Un tío que Cojones Está pegándose Otros putos partidos Que sí Que falló un gol clarísimo Que lo que queráis Que lo que queráis Que yo soy el primero que me cago en todo Cuando nos falla Pero coño, tío Je Pichichi Tienes un penalti Deja que lo tire él ¿Qué coño pasó ahí? Porque dicen que en la radio decían Que hubo un ganchado entre Carmona y Yuka Yo no lo vi Porque la tele es una mierda Y te pon mierda de planos Entonces, bueno No sé, tío No sé, estoy muy caliente, tío Es que me toca los cojones Me toca los cojones Porque vale No te digo ganar Todos los partidos Pero coño Hoy saques un puntín Vale Viene el otro molinón Ganes Se va sacando puntinos fuera Hubo equipos por arriba que pincharon Pero es que Y es un parguela Y es un parguela Y coges y peches Cuando no tienes que pechar En fin Que no me enrollo más ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo Opinad abajo Yo ya voy toching ahora A jugar FUT Champions Para que para encima Me pinten a mí la cara En FUT Champions Y calentarme más Tobias Y acabar reventando Tobias La Playstation 5 Que tengo que ir de lado a puñetazos Y ya está Tío Ya está Ya me jodisteis el domingo Ya me jodisteis el domingo Un abrazo a todos Números 1 Nos vemos en próximos vídeos Chao